Desde las 11 hasta las 12 menos 5 menos 10, vueltas por el pueblo, que nos vean. Este jueves por la noche hemos montado un dispositivo más grande de lo habitual. Normalmente con la mitad del dispositivo que solemos hacer otros años anteriores es más que suficiente para cubrir las incidencias que tenemos en Semana Santa, tanto la rompida de la hora por la noche como mañana en Caranda. Pero al ser una situación especial en la que necesitamos que la gente esté en la calle, que la gente está cumpliendo de una forma espectacular, pues sí que hemos querido incidir un poco más en los pueblos para que en todos los pueblos de la ruta hayan varias patrullas de servicio para que la gente, si alguno tenía la intención de salir a la calle, pues disuadirle de alguna manera y que no lo hagan. Al final lo que se trata de evitar es que la gente no salga a la calle, evitar las líneas de contagio, es decir, lo están haciendo de maravilla ahora mismo todo el mundo y estos días parece que no, pero pequeños detalles pueden tirar al traseo a la faena hecha durante este tiempo. Entonces el objetivo es que las patrullas recorran todas las calles del pueblo, que se nos vea y si alguien tiene ese impulso de salir, pues de alguna manera que se le quite, claro. El comportamiento de la gente es excelente, no podemos decir otra cosa. La valoración, claro, es delicado, ¿no? Porque hay contagiados, no tantos como en otros sitios, pero bueno, desde el momento que hay contagiados y hay fallecidos, nunca podemos hacer una valoración positiva, creo yo, ¿no? Siempre que hay alguna persona que dejamos en el camino, pues positivo no es, ¿no? Menos malo que en otros sitios, entendemos que sí, el hospital tiene unas cifras de hospitalizados muy buenas, 15 personas a día de hoy y 6 en el ciudad de Cañiz, que tiene capacidad para muchísimo más. Entonces es un dato positivo, ¿no? Dentro de lo malo de todo, ¿no? Claro, los riesgos añadidos que teníamos ya en nuestro trabajo diario, pues se le añade este, ¿no? La posibilidad de poder contagiarnos del COVID, ¿no? Y no solo nosotros también, claro, por supuesto a nuestros familiares que también nos afecta, ¿no? Entonces sí nos ha cambiado un poquito la forma de trabajar, por supuesto. Y además, ¿qué estamos haciendo? Que hablábamos antes, muchísimos puntos de explicación y muchas identificaciones de personas, es decir, el riesgo está ahí. Así que seguimos con el trabajo diario de las víctimas de violencia de género, se les sigue haciendo las visitas, bueno, visitando llamadas telefónicas, las visitas ya no las hacemos, seguimos contratando con ellas, seguimos haciendo puntos en el domicilio de los agresores, en el de las víctimas, etcétera, etcétera. O sea, eso sigue igual o más. O sea, la presión en el sentido del agresor y la vigilancia de las víctimas está siendo más acentuada que anteriormente. El tema de los robos, que parece ser que han disminuido bastante, pero no obstante, por las noches dedicamos mucho esfuerzo al tema de los robos, por supuesto, porque no queremos encontrarnos con una sorpresa cuando acabe el estado de alarma, ¿no? Y Policía Judicial está con sus investigaciones de trata de seres humanos, los posibles pisos que tengamos para el tema de prostituciones, etcétera, etcétera.